El Grupo Regional Tierra Caliente, con este gusto, hermosa Tierra Caliente. Adelante, maestros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos el Grupo Regional Tierra Caliente de este municipio hermoso de Tlapehuala. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por compartir con todos ustedes, que nos da la dicha de estar con todos ustedes, compartiendo nuestra música, canciones inéditas de los demás compañeros músicos tradicionales de diferentes municipios de la región de la Tierra Caliente y de otros estados. Un tema titulado, hermosa Tierra Caliente, de mi autoría, espero que sea de su completo agrado. Y por eso yo le canto al pueblo de los 13 encantos, por su música, pan y sombrero. Pueblo sublime de corazón, donde se toca y se baila, son desigustos de Isaías Almerón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Yahoo! ¡Hoy! 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 Hermosas tradiciones, tradiciones calentanas que se llevan en el alma porque han dado mucha fama con su feria de sombrero y también su cariteo alegrando nuestras fiestas y tambien con nuestras fiestas y también con nuestra fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!